¡Eh! ¿Qué tal lo llevas? Doy por hecho que todo marcha bien y si no pronto te animarás con la buena cantidad de noticias que tengo para comentarte, aunque desconozco si serán las últimas filtraciones del año. Y bien, a todo esto imagino que estarás ilusionado con todo lo que se viene en el futuro 2025, donde uno de los más grandes proyectos de la historia es sencillamente GTA VI luego de tanto tiempo de espera. Y en ese caso, debo decirte que pronto ya se cumplirá un año desde que tuvimos el último trailer y que justamente se produjo días antes de la celebración de los premios The Game Awards. Un dato curioso que muchos han pensado desde entonces en si se trató de una broma perfecta para dejar de hablar de los premios y así centrarse únicamente en el videojuego, donde honestamente al menos el año pasado sí que fue así. Y entonces, sabiendo que pronto tendremos dicha ceremonia, quién sabe si pueda ocurrir y el equipo de Rockstar Games creó oportuno que cada año o que en estas fechas sean las más adecuadas para hacerlo. Pero al margen de esto, ha salido a la luz algo sobre este proyecto y es que en Reddit la comunidad hizo eco de un hallazgo al ver cómo el perfil de un desarrollador a través de LinkedIn pues pronto se dieron cuenta de que esa persona era programador principal y que en los más de 4 años que llevan Rockstar solo ha trabajado en Grand Theft Auto VI. De ahí que se espere que lo que te voy a mostrar a continuación estén basados únicamente en ese juego de GTA VI o el Project Americas como el nombre en clave que se estuvo comentando desde la primera filtración. Entonces, para entrar directamente con lo que se mostró, en parte ha confirmado que el motor gráfico del juego es el rey sin ser una sorpresa porque es lo utilizado habitualmente por parte de Rockstar. Aunque el mismo desarrollador parece que habló de la importancia de que el rendimiento del juego sea fluido en distintas plataformas. Mencionando a su vez el PC, así que lógicamente os cuento esto porque de momento solo se anunció para PlayStation 5 y Xbox Series. Mientras que por un lado el encontrarlo con el PC era evidente pero supongamos que saldrá unos meses después como ha ocurrido con la gran mayoría de sus títulos. Aunque otro dato para tener muy en cuenta es que utilizará la tecnología del Ray Tracing donde ya veremos ese sacrificio a términos de rendimiento cuando ya ha salido al mercado PlayStation 5 Pro. Sin embargo, otro dato de ese perfil cita que se estará utilizando una generación de elementos de forma procedural, lo que viene a decirse que se generarán cuerpos y objetos al estilo árboles, rocas y NPCs de forma automática. Y bueno, frente a esta función he visto como a mucha gente sí que le ha gustado la idea en que Rockstar Games esté considerando que puedan aportar más realismo a la experiencia haciendo que los escenarios no sean tan repetitivos y varíen la posición de los ítems. Pero bueno, ahora cambiando completamente de plano nos vamos directamente con Sony y es que según el último reporte de Insider Gaming, aseguraron que desde Sony están intentando desarrollar una consola portátil para PlayStation con el fin de competir contra Xbox o la propia Nintendo. Por un lado, es bastante evidente que Nintendo está haciendo lo propio con la futura Switch 2 y desde hace tiempo ya se hablaba de cómo Xbox también quieren intentarlo con una nueva portátil. Entonces, por lo que se comentó en esa filtración, es probable que falten años para el lanzamiento del dispositivo portátil de Sony, la compañía aún podría decidir el no sacarlo al mercado. Pero en cambio sí que contaron que el desarrollo se ha basado en gran medida con la consola PlayStation Portal. De hecho, si lo recuerdas, hace poco tuvimos una gran actualización con el fin de mejorar la conexión ya que se trataba de una de sus mayores trabas, aunque al parecer desde Sony ni siquiera esperaban este gran éxito con la PlayStation Portal. De ahí que una vez haya sido lanzada han ido mejorándola poco a poco para incorporar potentes funciones como es el no necesitar actualmente una consola de PlayStation 5 para jugar. Gracias mayormente a esta actualización que utiliza la compatibilidad de la nube a través de PlayStation Plus lo que sinceramente es un gran avance. Sin embargo, volviendo con la nueva portátil que en teoría está en desarrollo a diferencia de jugar a los juegos mediante streaming desde la consola a través de internet como ha estado haciendo la nueva actualización de PlayStation Portal, pues ahora resulta que este nuevo dispositivo será una consola real que apunte a competir contra Nintendo Switch. Así que al menos suena interesante, pero habrá que esperar y ver cómo lo quieren hacer luego de lo que ha ocurrido con Vita si es que quieren establecer juegos completamente exclusivos para la portátil, lo que le puede dar cierto valor añadido. Entonces, ya que estamos con PlayStation, hace no mucho hablamos de ese anuncio extraño que parece adelantar algún evento especial como motivo del 30 aniversario de la marca. Y bueno, de momento la cosa está calmada, lo que ya aparenta ser que simplemente se trataba de un mero recordatorio. Hasta que de pronto un usuario llamado BillyBillyCoon lanzó un dardo muy importante y honestamente este puede ser de los pocos insiders a los que tienes que confiar plenamente en él porque no suele equivocarse. Y es que ayer mismo puso un mensaje con el famoso cartel que comentábamos evidenciando la fecha del 3 de diciembre donde puso que no tiene una respuesta certera sobre esto pero sí que están preparando muchas cosas de PlayStation detrás de la escena avecinando algunas noticias nuevas así que de verdad le queda muy poco tiempo si es que finalmente es cierto y nos quieran sorprender con un nuevo evento o a través de los de Game Awards dedicando una sección como homenaje a la marca de PlayStation con algún tipo de anuncio salvo que lo hagan por su propia cuenta. Es más, te diré que esto calza bastante bien con lo próximo porque dos grandes estudios dentro de PlayStation como son Naughty Dog y Santa Mónica Studios presentaron entre comillas algunas actualizaciones y es que yendo por partes con Naughty Dog en concreto a través del director Neil Druckmann hace poco en una entrevista confirmó que el nuevo trabajo se trata de una nueva IP pero lo importante es que a la suma de esto podemos añadirle que el actor de voz Troy Baker conocido por su papel como Joel en The Last of Us o Sam Drake en Uncharted 4 volverá a colaborar una vez más con Naughty Dog en su próximo videojuego aunque los detalles sobre el proyecto y el personaje que interpretará a Baker siguen siendo un misterio mientras que por otro lado un usuario al parecer encontró como un perfil de un empleado del estudio estaba trabajando en algo llamado Timeless Trouble pero te cuento esto más bien porque al parecer se ha desmentido y es completamente falso luego una situación similar contra Santa Mónica Studios porque también el actor Christopher Hughes quien para nosotros es el Kratos nórdico tuvo que desmentir unos nuevos rumores acerca de que pronto se vaya a presentar un nuevo videojuego de God of War así que también deberíamos recordar sus palabras para entrar en razón ya que no se va a anunciar un nuevo juego de la saga aunque de todas formas ya sabes que desde comienzos del año se estuvo hablando de una remasterización de God of War la trilogía en Grecia y quién sabe si pueda presentar pronto esta recopilación pero lo que está bastante claro es que al parecer el actor tiene que estar trabajando en algo como pueda estar haciendo ahora mismo Troy Baker pero con algún papel completamente nuevo en una IP que no tenga nada que ver de ahí que te mantengas al tanto porque se puede mostrar algo sin guardar relación del todo con God of War así mismo hace cosa de día repasamos el interés que tiene Sony en adquirir Kadokawa que es la matriz de From Software y otros tantos más donde al parecer si tenías dudas esto no es ningún farol y de hecho Bloomberg acaba de corroborarlo confirmando que esta cuestión no es nada nuevo sino que llevan años intentando tantear el terreno para una posible fusión durante este tiempo pero de momento esto no ha terminado de concluirse por diferencia sobre compromisos así que ojo con esto porque el hecho de que ambos países se encuentren ahora mismo en una fase formal de negociación es muy alentador donde ambas partes pueden estar realmente ya dispuestas a ponerse en serio y llegar a un acuerdo final pero vamos aún así me ha sido bastante sorprendente en ver como un trabajador de Ben Studios dijo que habrán varios anuncios en dos adquisiciones tanto de Kadokawa y Arrowhead que fueron los creadores de Helldivers 2 haciéndose público en breve si es que es cierto pero honestamente ten mucha cautela con este último por lo que dijo vale entonces retomando Black Mythbukong uno de los nominados al mejor juego del año puede precisamente darnos una sorpresa y es que en los premios Golden Joystick Awards aparte de haber ganado el premio al mejor juego del año también dieron un mensaje grabado por el señor Feng Ji uno de los fundadores del estudio quien dijo que está muy agradecido a la comunidad por el apoyo de ahí que en adelante vayan a realizar un anuncio antes de que acabe el 2024 y si bien es cierto que pronto recibiremos una edición física esto ha sido después si muchos pensamos que pueda tratarse de una ampliación de contenido DLC algo que personalmente es genial porque disfruté a rabiar con él y seguramente aprendamos cosas nuevas de la mitología teniendo más enfrentamientos contra jefes que nos pongan a raya por lo tanto viendo como anteriormente en los The Game Awards ya hemos tenido anuncios sobre este juego lo propio es que durante el evento que se celebra el 2 de diciembre sea un punto clave para encontrarlo bueno imagino que hace unos años disfrutaste del nuevo juego de terror espacial de Callisto Protocol uno que personalmente a mí me gustó y que por cierto ha recibido recientemente una brutal actualización para PlayStation 5 Pro capaz de aumentar la resolución a las 8K aunque ahora solo falta encontrar algún humano que tenga una televisión que lo pueda soportar sin embargo si tú te quedaste congelado como en Callisto resulta que ya están trabajando en un nuevo título pero descronco de qué se trata y no pinta que sea una secuela pero sí que al menos tras una oferta de trabajo dentro del diseñador de niveles se especificó que buscaban a alguien con experiencia en diseño de juegos en cooperativo sugiriendo que su próximo trabajo tendrá modos tanto en solitario como en cooperativo vamos que directamente se están saltando de Dead Space 2 hasta el tercero aunque fuera de bromas ojalá pueda tratarse de un juego de terror aunque algo me dice que estarán en un punto intermedio mientras que todo lo contrario está sucediendo con el equipo de CD Projekt Red porque justamente hoy confirmaron que hace unas semanas el equipo que está trabajando ahora mismo en Polaris dio por concluida la preproducción y pasando a la producción en gran escala la fase más intensa del desarrollo para que nos entendamos quedando muy satisfechos con el progreso del proyecto aparte de luego estar anunciando unas cifras mareantes porque Cyberpunk 2077 logró vender más de 30 millones de copias aunque en ese caso para que no te confundas Polaris, como ya hemos hablado en otra ocasión será el juego sobre The Witcher desconociendo gran parte de los datos de la historia aunque siendo directos una fase de producción para un juego de esta envergadura que suelen tener los juegos de AAA puede durarte fácilmente entre los 3 años hasta los 7 por lo que no superes noticias o contenido visual hasta dentro de mucho tiempo bueno, no sé cómo están tus ganas por recibir un nuevo Battlefield 6 pero Tom Henderson explicó que el desarrollo está pasando ahora mismo por una fase de pruebas siendo el juego más grande de la franquicia con el fin de evitar un lanzamiento desastroso como ya vimos en el pasado igualmente tampoco te asustes porque esto de la fase de pruebas es algo lógico que ocurra en mitad de un desarrollo aunque según algunas fuentes cercanas las pruebas del juego con jugadores externos se están llevando a cabo con mucha más frecuencia que en entregas anteriores lo que supone que la cantidad de datos y comentarios recopilados es muy alta lo que no dejan de ser buenas noticias para intentar enmendar los errores que cometieron en el pasado con el regreso de un shooter militar moderno de destrucción aunque todavía falta en teoría un año para su lanzamiento y las cosas pueden cambiar pero al menos hasta ahora Battlefield podría estar de vuelta por cierto, intuyo que las cosas fueron bien con el videojuego de Zombies Back 4 Blood porque el equipo ha estado dejando pistas últimamente y se cree que su secuela está ambientada en California y no obstante al conocer esta noticia he visto como mucha gente quedó un poco quemada con el sistema de cartas pidiendo que ahora lo eliminen para parecerse un poco más a Left 4 Dead pero habrá que ver cómo lo toman y si finalmente quieren dar un carpetazo a esta mecánica bueno, con Dragons Dogma 2 otro título de este año que fue asombroso parece que tiene cosas que decirte si es que lo esperabas o aún todavía lo juegas porque hace no mucho los mineros de datos estuvieron investigando información acerca de este título descubriendo pistas de lo que puede estar ocurriendo a través de los archivos con contenido cortado quien sabe si derivados posteriormente a modo de DLC porque entre ellos se apreció un modo Boss Rush para enfrentarte a las criaturas directamente en una arena más la torre de la luna nueva y un modo multijugador lo que esto último ciertamente puede resultar muy divertido sobre todo para completar algunas mazmorras o retos que hay dentro del juego por último se clasificó en Taiwán la prueba gratuita de Gran Turismo 7 llamado My First Gran Turismo que funcionará como una demostración con un par de coches y circuitos que puedes estar probando solo que esto si te pones a pensar dos veces alimenta todos aquellos rumores que dijimos anteriormente en que se aproveche el evento para presentarnos de ahí que coincida justamente con este registro y si resulta que no lo sabías y tienes la curiosidad de probarlo pues ahora es tu oportunidad Ok, estas fueron las grandes filtraciones que nos dejará el año y ahora me gustaría conocer tus opiniones sobre todas las que has escuchado Nos vemos muy pronto con más contenido y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!